Pues mira, lamentamos mucho, y es un acuerdo, afortunadamente hay un diálogo franco y directo con el Ejecutivo Federal. Tuvimos reunión la semana pasada también con el Director de Agricultura. Estamos próximos a tener una mesa de diálogo donde van a ir los productores de Río Bravo, de Vallermosio, de Matamoros, de una parte de Reynosa, de Díaz Ordaz, que son los que utilizan más el agua, o bueno, son los donde hay los distritos de riego, porque el recurso que les están dando es muy inferior a la pérdida que van a tener. Más o menos calculamos que por hectárea van a perder 3 toneladas de producción por la falta de agua. Esto significaría, digo, números más, números menos, 16, 17 mil pesos, y la parte que les van a dar no llega a los 1,500 pesos. Entonces hay una crisis importante. Afortunadamente el gobierno federal está atendiendo, está tanto la Comisión Nacional de Agua y Agricultura, ya están trabajando para ver de qué manera podemos apoyar más a este segmento de la población agrícola de Tamaulipas. Gracias.